¿Qué onda Morrows entrenadores Pokémon? Bueno, ya la mayoría son maestros Pokémon ¿Cómo andan? Espero que al 100 y ya se la saben, como siempre lo digo Dándole con todo el power del mundo al Trading Card Gaming En esta ocasión traemos la tapa, la lata de Tapu Bulu Pero pues este opening, este unboxing es especial porque esta lata viene multiplicada por Ah, se quedó al revés Viene multiplicada por 4 muchachos Vamos a abrir 4 latas de Tapu Bulu Entonces, ahí están Esas muchachonas A esas 4 latas les vamos a dar poder Y pues ya saben cómo procede esta situación Primero sacamos contenido y después empezamos con los sobres Entonces, vamos a empezar abriendo las latas Rayos, unas están muy duras Unas se ponen difíciles, pero Ya se dio Primera lata Liberada Liberation Segunda lata Liberation No quieren salir estas muchachas Tercer lata de Tapu Bulu Liberada Ese Tapu Bulu está muy genial Vale Y por último Cuarta lata de Tapu Bulu Liberada Y pues ya saben, procedemos a sacar lo que contiene Todas las latas tienen lo mismo Viene la sexy carta de Tapu Bulu Está muy molona Y pues ahora la traemos por 4 Entonces, pues sacamos la carta Vienen dos Tarjetas De código Ya se la sabe Ya sé que la mayoría Ven videos y Pues se los Prácticamente se los regalan ahí Pero pues yo Si se los voy a regalar Si es un hecho Pero pues si quiero que Que alguien Un suscriptor chido Se los lleve de jalón O se lleve varios Entonces pues tiene dos de Guardian Rising Uno de Evolutions Y uno de Steam Seek Entonces vamos a dejarlo ahí Y bueno Esa fue la primera lata Vamos con la lata que sigue Gente feliz Morrows Entrenadores Liberamos al buen Tapu Bulu Bueno ya se liberó solo Dijo Ah como que yo me largo de aquí Y se abrió Se abrió el foca Entonces Estas solo vienen con un código Que raro Weirdo Sus cuatro Sobre suquis O rayos Steam Seek Sun and Moon Y Evolutions Los Evolutions Me latean mucho Pero como que últimamente Ya no me están lateando tanto Como que no Me han salido cosas chidas Esperemos que ahora sí Tercer lata Tapu Bulu Libramos al buen Tapu Bulu Vengan nosotros Tapu Bulu Código Al FOC Dos de Guardian Rising Uno de Evolutions Y uno de Steam Seek Y por último La cuarta lata Tapu Bulu Coligation Al FOC Dos de Sun and Moon Guardian Rising Una de Evolutions Y una de Steam Seek Pero esta vez traía Volcanion La otra traía Xerkneas Entonces pues esas son Las cuatro latas Lo que mantiene Aquí están los Cuatro Tapu Bulu Para que vean que no es choro Que estamos abriendo cuatro latas Y pues empezamos La apertura de sobres ¿Con qué quieren que empecemos? Empecemos con Evolutions Que es como que Lo que ya no me deja O no me da cosas chidas Entonces pues Vamos allá morros Bueno gente Empezamos con Evolutions Como habíamos acordado Abrimos Y empezamos con este Unboxing De sobres Super cool Y casi lo quemó Pero solo se vio la mitad Bueno Hubo una pequeña falla técnica Morros Pero empezamos Me quedó un poquito la cámara Entonces vamos allá Ya enfocó Uno Dos Tres Cuatro Y empecemos Charmeleon Los que ya vieron unos unboxing Saben que Charmeleon Es mi Pokémon favorito Bueno En realidad Las tres evoluciones Entonces Wow Bien todos Energy Trainer Electabuse Bullpix Sandru El buen El buen Onix Magikarp Profesor Hawks El profesor Oak Hand Está muy cool Una reverse Hollow Y por último ¡Eso! ¡De madre! ¡Oh sí! Por fin Un Blastoise Full Art Mega Blastoise EX Está muy molón Mírenlo Watchenlo Gócenlo conmigo Está el 100 Vamos a separar Estos muchachos Bueno Vamos con el que Sigue de Evolutions Vamos allá Estos códigos Vienen multeados Entonces Un Dos Tres Cuatro Ok ¡Bua! Creo que lo arruiné Pero es un Slowbro EX No sé Creo que Evolutions No son cuatro Son tres Entonces para el otro Sobre le voy a hacer tres Pero es un Slowbro EX Esto compensa el unboxing pasado Que tuve de De las Guardian Rising Que no le salió nada Pero miren ¡Wow! Vamos a locarnos muchachos ¡Oh! Brock Geert Slowbro Spirit Link Este nos sirve Para la que nos acaba de salir Kakuna Rattata Rowley Nidoran Pulpix Sandru Y un Baltor Reverts Hollow ¡Wow! Este unboxing está empezando Bastante bien Súper épico Eso me alegra Morro's Entrenadores Pokémon ¡Bua! 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 ¿A dónde? Y empezamos Un Dos Tres Cuatro Ah no Pero que dijimos Que entra Un Dos Tres Ahí Entonces es un ¡Hum! 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 Una Energy Retrival Kakuna Pikachu Gordito Growlithe Matchup Ya tengo como 20.000 matchups Nidoran Igual Nidoran Ponyta Un Widow Reverse Hollow Y un ¡Ah! ¡Suta madre! ¡No puede ser cierto! ¡Woo! Esto está muy chido Ya tenemos un Charizard EX Este me va a salir De uno de mis primeros unboxings Así que pues Lo vamos a cambiar Pero ya De cuatro sobres Ya nos salieron Cuatro EX De cuatro De tres sobres Ya nos salieron Tres EX Eso está muy cool Este ya es el cuarto Vamos allá Este unboxing Está siendo muy 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 épico Gente El código El FOC Y empezamos Un, dos, tres Brook Trainer Profesor Oak Metapod Diglett Seal Nidoran Bonita Doduo Nidorino Reverse Hollow Y un Arcanine Estuvo muy, muy, muy Muy genial esto Miren Recuento de los Ch... Que nos salieron Bueno Estos lo hacemos al final También Pero Aquí están Mega Charizard EX Blastoise EX Y un Slowbro EX Ah no Este es un Slowbro Creería un Mega Slowbro Bueno La Mega Evolución Pero no Solo es el normal Está muy chido esto Este unboxing Está muy cool Entonces esas Latas de Tapu Bulu Si traen cosas chidas Ahora sigamos Con Steam Sigue Ciegue Uy Creo que Que quebré un poco Las cartas Raya Es que algunos sobres Se ponen rudos Creo que nada más Evolutions Es en el que No hay que pasar Las cuatro Y el código Viene al revés Entonces este para acá Y empezamos Un, dos, tres, cuatro Ok gente Vamos allá Yanmega Lo siento Es mi tono de celular Ignorelo Ya no voy a cortar esto Nidorino Swelius Monferno Dano Shallows Monkey Break Meat Y Armando Hollow Reverse Vamos con el que sigue De Steam Sig Rayo Se ponen rudos Perdón gente Tuve que usar los dientes No se deja este Ok ok Ya está cediendo Ahí está El código Al shock Un, dos, tres, cuatro Y empezamos Cobalion Está muy chido Monferno Anorith Nidorino Chimchar Marib Fletching Yanma Merrill Y un Y Beltal Reverse Hollow Está muy cool Está muy bonito Bueno Bueno Morbus Retomamos esto Perdón Tuve una pequeña falla técnica Se me acabó un poco la memoria Lo que pasa es que grabo con el celular Y volto Entonces sigamos En donde nos quedamos Otro de Steam Sig Sig Aún no averiguo Cómo se pronuncia Así que Vaya El código Adiós muchacho Un, dos, tres, cuatro Ok Vamos allá Uh Toxic Crow Está muy chido D-Wood Gardevoir Kefli Meow Ya tengo 20.000 Larvesta Fletching Usha Wood Sneasel Cragun Reverse Hollow Muy chulo Muy chulo Voy a tener que editar eso El que sigue Streamsig Código Código ya se lo saben Adiós Un, dos, tres, cuatro Ok Vamos allá Provo Pass Ambipon Hawk Lucha Anorith Mariv Está muy cool la ilustración Mirenlo Está entierno y sensual Reflon Ah, también está muy chido Apon Larvesta Dana Y por último Un Azurri Azumarri Reverse Hollow Está chida esta carta No había visto cartas De este estilo Que viene la mitad De un color Y la mitad del otro Y aparte esta carta Es shiny Es una surreal shiny Está muy molona Este unboxing O esta apertura De cartas Está siendo Bastante guay Sigamos con los de Sunan Moon Guardian Rising Que de estos pues En el pasado video Abrimos un montón Y nos fue de la patada Esperemos que aquí La suerte cambie Y pues ya se lo saben Pues digo adiós Un, dos, tres, cuatro Ok, empezamos Energía de Hada Rescue Stretcher Alomomola Beweer Alola Yudu Fletching Petilil Veldum Alola Pulpix Metank Reverse Hollow Uh, lo uso bastante bien Y un ¡Ah! ¡Supra madre! Unites GX No manches Nos está yendo super cool En esta apertura Compensa todo lo que nos fue mal En la apertura pasada Así que Wow Vientos Vamos muy bien Sigamos con otro de Sunan Moon Guardian Rising Oye, las latas La verdad es que sí Tienen cartas chidas Bueno, no sé si Bueno, no sé si esa Sí, la mayoría de las veces Hace suerte Pero No se está yendo bien Un, dos, tres, cuatro Y empezamos Energía de Fuego Siglog Beware Alomomola Trubish Yangmo Oh Winput Gumi Wishy Washy Drampa Reverse Hollow Y un Vanilux Ok Bien, bien, bien Ya estoy emocionado con todo lo que ha salido Nos ha ido muy bien Vamos con otro sobre Código al foc Un, dos, tres, cuatro Ok, vamos allá Energía eléctrica Choice Band Altar of Manu Machok Ligar Belsproth Cotani Alolazandru Mudbray Un Trevenant Reverse Hollow Y por último Wishcash Pues Ya vamos chido Entonces Ya esto No importa lo que salga Bueno, no se importa Pero Ya nos salieron bastantes Cosas chidas Cuatro cartas Ultra raras Y unas que otras Full ar Entonces está Muy chido esto Empezamos Código para allá Ustedes ya Si han visto los videos Ya sabrán que Ya llevamos demasiados códigos Entonces a la persona Que se los suelte Se va a ir Con todo Para el Pokémon Trading Card Gaming Online Fletchinder Sligo Beware Este Sligo está chido Perdón La ilustración está bonita Es por eso que me animé Con este Este, ¿cómo se llama? Este vicio de las cartas De Pokémon Porque me gustan Me gustan las ilustraciones Que tiene Están muy molonas Snowroot Chansey Machop Ya tengo 20.000 Alolazandro también Murkrow también Y un Rayquaza Reverse Hollow Este ya me había salido En un unboxing pasado Y un Vanilux Ok, ok Vamos con el que sigue Ya falta cada vez menos Muchachos No se les esperéis Ya vamos a acabar este video Código ARIUS 1, 2, 3, 4 Ok, ya empezamos Energía de Hada Almolola Marini Marani Fletchinder Rockfruit Ya también Tengo como 20.000 Gumi también Slowpoke Mudbray Dalybeard Y un Comala Reverse Hollow Hay otro Rayquaza Regular Rare Adiós Ya faltan 3 Ya faltan 3 Ya casi acabamos Coriquito Adiós muchacho 1, 2, 3, 4 Ya empezamos Energía Metálica Lechinder Sabley Multiswitch Katani Alolazandro Stuffle Tentacle Heliptide Y un Petlil Reverse Hollow Y un Alola Golem Oh, está muy chido Creo que en el pasado Me había salido un Graveler No me acuerdo bien Pero este no Este es un Hollow Y este es un Reverse Hollow Muy bien, muy bien Están saliendo cartas cool Vamos con otro De Guardian Rising Vamos allá Código del Fog 1, 2, 3, 4 Ok, ok Energía Metálica Alomomola 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 Merani Fletchinder Fletching Litwig Cotita Pancham Alola Pulpix Y un Energy Lotto Y un Alola Sandro Regular Rare Muy bien Me lleva Bueno Moro En este video Tuve muchas dificultades técnicas Pero pues fue muy genial La verdad es que No me di cuenta Que se cortó el video Porque se me estaba acabando la pila Primero fue la memoria Ahora la pila Los malditos mensajes Que me llegaban No me salió nada Extraordinario En el último sobre Pues ya Ustedes no alcanzan A ver la apertura Bueno No me salió nada Fuera del Pero me salió esta Una secreta De energía eléctrica Y pues Vamos a hacer el recuento De las cosas cool Que salieron La verdad es que Si salió en el sobre En el último sobre Que estaba a punto A punto de abrir Pero pues no No se alcanzó a ver Entonces pues Les voy a mostrar Lo que El recuento De las cosas cool Que nos salieron Pues fue Charizard EX Este Blastoise Que está muy molón Y está bastante cool Slowbro EX X Natal GX La energía Y pues los Tapu Bulus Los cuatro Tapu Bulus Pues ahí quedó todo La verdad es que Este video Este unboxing Esta apertura de cartas Estuvo bastante guay Muy cool Muy molona Y como le quieran decir La verdad es que Rifó bastante No como el anterior Que estuvo muy malo Pero este si Estuvo al 100 Espero que lo hayan disfrutado Ya se la saben Dejen su like Comenten Compartan Suscríbanse Nos estamos Watchi Watchando Morrows Ya próximamente Estaré dando Estos bonches De códigos Ya tenemos un montón Si han visto los videos Sabrán que ya se juntaron Un buen Entonces Pues ya se la saben Morrows Nos estamos Watchi Watchando Y nos vemos Para el próximo video Cámara Bye Chau Chau Gracias por ver el video.